Hoy les ofrezco esta idea preciosa para hacer, es muy muy sencillo, vamos a utilizar Shakira y pues en esta ocasión me gustó el color turquesa con el dorado o los motivos de color dorado les voy a mostrar un poquito como están hechas las pulseras son pulseras elásticas con colores pues que van combinando, miren se estiran y sus colquijes con sus motivos dorados así que si quieres saber como hacerlas, que les vamos a poner y algunos consejos para que te salgan muy bien quédate en el video hola amigos de Visu Natural para esta pulsera vamos a necesitar, bueno yo voy a usar, ya saben, base, colores azules, colores fríos la combinación la puedes hacer como tú quieras, pero a mí este fue el color que me gustó y lo voy a mezclar con colores dorados voy a utilizar esta Shakira que está aquí esta otra de este color turquesa y por aquí unas cuantas piedras azules que no se ven muy bien, de este lado las tengo y por supuesto nuestro sedal elástico en esta ocasión pues quiero que sea elástico porque las pulseras son para ponerse fácil ya saben que cuando pues traen broches necesitamos que alguien más lo ponga y esto vamos a hacerlo con este tipo de sedal para poder usarlo cuando queramos y no necesitar ayuda de nadie para nuestros aditamentos color dorado voy a utilizar este tipo de cosas ya veremos si por ahí le pongo el corazoncito pero lo que tú tengas que sea color dorado ya sea piedrecillas doradas voy a utilizar estos otros tonos de azul para las cuentas más grandecitas y como les digo lo voy a mezclar con cuentas doradas esta va a ser nuestra combinación así que pues vamos a empezar vamos a usar cuatro pedazos de sedal eso es a la medida de cada uno de ustedes o si lo van a regalar porque el sedal no debe de estar vamos a una medida universal porque no todos medimos lo mismo pues de nuestra canilla algunos medimos más otros medimos menos y yo pues la verdad tengo chiquitas las muñecas y las pulseras que hago para mi son así de chiquitas esto de la medida del sedal pues se lo dejo a cada uno de ustedes pero claro que lo que escojas tiene que estar a la medida de la muñeca a lo que lo vas a hacer y un poco más para que podamos hacer el nudo en mi caso son aproximadamente 20 centímetros si tú tienes así la muñeca si eres delgadita o se lo vas a hacer a alguien así esto es 20 centímetros lo que vas a necesitar para ese tipo de medida voy a corregirles no son 4 sedales son 5 pedacitos de sedal porque son 5 las pulseras se me pasó un numerito pero ya está ya separe las piedritas para que no se me revuelvan por ahí para que no se me confundan y esto es lo que voy a utilizar como les digo pueden utilizar cualquier color pero este es el color que a mí me gustó estas son las bases que voy a utilizar para adornitos doraditos pueden utilizar lo que a ustedes más les guste algunos de estos adornos pueden ir después de que hacemos las pulseras porque se ponen con aros este no lo vamos a utilizar simplemente lo estoy utilizando para que no se me mezclen lo estoy utilizando para separar bueno pues vamos a empezar para esto es muy necesario que utilicemos un pedacito de cinta simplemente lo que queremos es que la cinta nos ayude a que no se salgan nuestras cuentas cuando las estemos engarzando y las ponemos en todos los sedales voy a empezar por estas cuentas de aquí ojo mucho ojo ustedes tienen que revisar que el sedal puede entrar a través del hoyo de la cuenta porque en ocasiones las cuentas sobre todo cuando son piedras especiales como esta esta es una agata este tipo de piedras cuando son piedras hechas cuentas tienen a veces hoyos muy pequeñitos en esta ocasión pues me tocó buena suerte los hoyos están bien anchos pero hay pedras muy chiquitas por ejemplo estas de aquí estas bueno para empezar la cuenta ya es chiquita estas son granates este tipo de piedras a veces traen un agujerito tan chiquito que a fuerzas necesitas sedal rígido ya que ese es más delgado y es más tenso lo podemos introducir a veces con aguja a veces sin ella pero casi siempre es más delgado que el sedal elástico el sedal elástico al ser elástico cuando está flácido pues está muy grueso y es difícil que entre por las cuentas que son piedras así que chequen muy bien los hoyos ¡Ahora no se unen uploading! ¡O y a por las que quieran ir! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Actamos! ¡No te metas! bueno hago las grandes porque son más fáciles, son más rápidas, las más lentas son las que son con chiquita porque está muy chiquita ahora voy a hacer la de las cuentas más grandes a estas yo creo que le voy a poner cuentas doradas más grandes porque son poquitas y no quiero que me quede muy chiquita la bolsera o que no me alcance para que me quede y como les digo y ya al final voy a poner las decoraciones doradas porque éstas van con un arito y bueno ya por último pues siguen las más chiquititas estas las voy a meter solas, estas también no las voy a poner nada dorado porque van a resaltar los colores turquesas que estamos poniendo o metiendo y ya está bien pues ya llegamos al final me tardé muchísimo ojo, les digo, les repito ojo, si el sedal no entra bien en la cuenta vas a tener que cambiar esa piedrita o escoger otra a mí me pasó esto con estas chaquiritas de este color son ligeramente más chiquitas que las de este otro color así que me tardé muchísimo porque no encontraba a una que otra que fueran entrando porque tienen tamaños diferentes así que bueno, para cerrarlo miren, lo del tamaño ni siquiera se salen porque están así como que muy justas por eso les digo que tengan cuidado con el tamaño ahora sí, para cerrarla pues ya vamos a retirar el pedazo de cinta que le pusimos el nudo normal en este caso sería así y así va quedando hay que estirarlo muy bien y en este caso bueno, le voy a dar un poco de más extensión porque sí me quedó chiquita como les digo se restiró por el tamaño de la chaquira que le quedó pues chiquita ven como quedó así como que como que estiradita como que muy justa por eso le voy a dar un poco de más espacio para este caso pues solo necesitamos nuestras manos nuestras fuerzas realmente este tipo de sedales tan delgadito que si agarramos los alicates para estirar el sedal pues lo podríamos reventar así que así está bien ni siquiera es necesario quemar simplemente apretar muy muy bien los hilos para que queden bien justos y que no se vaya a deshacer nuestra pulsera lo mismo vamos a hacer con todas las demás pulseras ahora les voy a mostrar el otro tipo de nudo el que a mí me gusta más los dos podemos usarlos como les digo a mí me gusta más el nudo doble siento que es un poco más fácil a mí me parece más fácil pero tú puedes hacer el nudo que más te guste como ven pues aquí está este es el nudo doble y los dos quedan muy bien ahora que las amarre todas que las cierre les enseño cómo poner los detalles en dorado bueno ya solamente queda cortarle los sobrantes de los nudos y lo que quede si es que se puede lo escondemos debajo de las cuentas así ni siquiera se va a notar que están hechos los nuditos no vayan a cortar demasiado cuando estén ya cortando no corten demasiado no corten demasiado cerca o se les van a deshacer dejen algo de espacio y el espacio lo escondemos debajo de las cuentas como ustedes pueden ver y así queda aquí se salió un poquito pero pueden quedar escondidos debajo de las cuentas ven no se nota nada en cuanto a este bueno pues este puede que se note mejor puede que si se note un poquito porque pues son chaquiras y pues debajo de las chaquiras realmente que no cabe mucho aquí está este chaquirón y nos podemos ayudar con el chaquirón pero si es un poquito complicado como ven ya lo escondí y ya no se ve y así hacemos con todas para los colgijes bueno pues también hay que decidir cuáles vamos a poner y en dónde los vamos a poner entonces vamos a utilizar los aritos pues en este caso voy a ponerle por aquí un corazoncito lo pongo por aquí como les digo la pulsera ya tiene que estar terminada y bueno pues ahí lo vamos poniendo aquí está nuestro corazoncito ahorita me la pongo bien me quito estas para que se vea bonito los aros los aros también tienen que ser de un color que vaya con la pulsera puedo poner por aquí también una pequeña mariposa los colgijes los puedes poner a tu gusto cuantos colgijes tú quieras del color del modo que tú quieras es decir puedes llenar toda la pulsera de colgijes sin embargo pon atención en que los colgijes sean del mismo color es decir no vayas a escoger colgijes plateados cuando ya escogiste motivos dorados claro que estas pulseras las puedes utilizar por separado pero se ven mucho mejor y más bonitas todas juntas y bueno ya está ya puse los colgijes los colgijes nada más los puse en las pulseras grandes que es donde digamos que más se luce y bueno aquí están como ustedes ven las pulseras chiquitas hacen el acompañamiento a las pulseras grandes y pues como ustedes ven ahí está ya será la decisión de ustedes que tipo de colgijes lo van a poner no pueden mezclar con el color que ustedes quieran pero esta es la idea que yo les ofrezco así que ha sido todo por ahora si te gustó el video compártelo suscríbete y nos vemos hasta la próxima bye